¡No ves otra vez! ¡Sino! ¡Sino! Creo... creo que... Creo que voy a ir contigo mejor en el caballo, eh ¿Tú crees? Vamos, anda ¡Joder! Voy, voy contigo Sube con cuidado, es bajito Vale Uy, de verdad ¿Qué es lo que querías ver? Creo que encima es el lugar seguro Para curarnos hay un poco y limpiarnos ¡Joder! Toma nota, me va a comprar una escopeta Yo le di uno, eh Le di un tirón y... Como corría todavía Pero le pude esquivar una vez, algo es algo Voy teniendo reflejos Camaño, salta bien, por favor Sí, ¿qué pasa? Por favor Vale, 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 vale Aquí es el lugar seguro Muy menos mal Ahora es cuando no sale un oso No entiendo nuestras rutas Mira, hay un oso Date ir A ver, creo que con suerte que no te ha dañado tanto como cuando me dañaste. He tenido suerte de que se ha tirado y lo he podido alejar, ¿sabes? Ya. ¿Tú cómo estás? Pues duele porque has estado en el mismo lado del otro vez, ¿ves? Si es que no te da estas disgustos, ¿eh? No, yo no ganar para tus gustos, ¿no? Qué bonita la casa de aquí enfrente y qué peligrosa, ¿eh? Ya, la verdad. Pero creo que debíamos volver a avalanzar. Sí, sí, sí. Ponernos seguros de todo y... Un lugar que estamos viviendo. Ok. ¿Van a comer, dame un momento? Sí, sí, yo también. ¿Tú cómo llevas el sangrado? ¿No te sangran mucho, no? No. 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 He tenido suerte por... Por... Ha sido más el sobresalto que... Otra cosa. Me lo he podido quitar de enmedia antes de que mordiese. ¿Y tú? Estoy bien. Estoy bien. Ahora mismo lo importante aquí es llevarte y que te miren. Recuerda... Recuérdame... Nunca hacer caso a los niños que me digan de ir al norte. Yo tampoco. O al menos llevan una escopeta... Una muy buena escopeta. Yo voy a intentar ahorrar para conseguirme un caballo más grande. Si no... En este pequeño ya... Es nada. O sea, es nada. Saltan y te agarran y cualquier cosa. ¿Quieres...? ¿Tienes algo en mente? Eh... Me fijé bastante o bien en uno como tienes tú o bien como el que tiene Madison, que es el grande y con mucho pelo. Creo que es un andaluz, lo estuve viendo ayer. O algo así. No sé, como... Como veas. Así que voy a centrarme en ahorrar y en intentar... Porque... Quizá si muevo algún que otro hilo... Quizá... ¿Sabes? Espérate que esta zona me la conozco yo ya. A ver, yo... Como con esto a lo mejor hago algo, pero... Porque disparar con el fusil después de lo que me ha pasado un poco... ¿Sabes? No, yo... Da igual. Preferir hacerme algo más de daño y protegerlos a los dos y no morir, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, el caso es que yo no puedo sostener el fusil. Después del golpe. Bueno, del golpe, ya sabes. ¿Te imaginas copeta? ¿Te imaginas copeta? Ah... Encima tú, después de los puntos y un ataque... Otra vez. Y es que en el mismo lado. Es que... ¡Ay! Joder... Uy, 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 que Mario me ha dado. Eh... Eh... No, yo estoy un poco igual. Eh... A ver... Henry, cuéntame. A ver qué ves a tu alrededor. Así como que... Cuéntame, cuéntame. Nubes... Las montañas estas que tenemos enfrente. Ajá. ¿Dos señores? Ajá. Eh... Voy a... Guardar esto mejor. Ay... Da... Eh... No sé... ¿Qué... ¿Qué te gustaría hacer a futuro? Eh... ¿A futuro? Eh... Eh... ¿Una casa? ¿Qué tal? Que el negocio... De flote... Eh... No sé... Cosas así, ¿no? Ah... ¿Qué tal? Casi... Cuidado... Seis... Y... Siempre quise... Quí... Sie... Siem... Siempre quise un perro. ¿Un perro? ¿Eh? ¿Y... algún perro en particular? Un pastor con alemán. Ah, esos son preciosos. Sí. Uno con talantes, ¿sabes? Con... Con eso. Y... No sé. Pues, ¿qué te parece cuando vaya mejor el estado nos conseguimos una casita y... ¿Te acuerdas lo que hay abajo de Ballantyne en el río? Yo creo que eso está bien. Y... Un perrito también. Intentamos buscar un cachorro de pastor alemán. ¿No hace como un poco de frío? Eh... Puede ser que haga un poco de frío, pero tienes que mantenerte despierto, ¿vale? ¿Sí? Sí. Sí. No, estoy bien. Estoy bien. Solo hace un poco de frío. Venga, ya casi estamos, ¿vale? ¡Vamos! Vale, no te preocupes. Estoy bien. Estoy... Estoy bien. No, 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 no. Vamos. Trabajamos Hostia. Estoy bien, estoy bien Estoy bien Vamos, ven Estoy bien, estoy bien Estoy... Estoy... Pues no hay nadie... Estoy... Voy a descansar un poco por aquí Estoy... Estoy... Estoy bien... Estoy... ¿Cuchacho? Eh... Sí... ¿Sí? Vale... Un momentito, eh... Sí, sí, sí Vale... ¿Cómo se cuella? Eh... ¡Uy, el cuellito! ¿Frío? ¿Qué te ha pasado? Eh... A ver... Eh... A ver cómo... Eh... Es que estoy un poco... ¿Se acuerda algo? A ver... Sí, 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 sí... Eh... Estamos... ¿Se acuerda...? ¿Se acuerda usted de... 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 ¿Dónde está Vía? Vía... Vía... De... ¿De Vía? ¿Lo que le sucedió? Eh... Eh... Sí, 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 sí... ¡Claro! Pues parecido, ¿no? Eh... Exact... Lo... Exactamente lo mismo, de hecho... Vale... Perfecto... ¿Se acuerda Vía? ¿Se acuerda...? No, se acuerda Vía... Eh... Caballero, voy a atenderla a ella primero, eh... Ah, hostia... Sí, 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 sí... Sí, sí... Sí, sí, sí... No se preocupe... No se preocupe... Buenas... Hola... No, no puede ser... ¿Es Vía otra vez? Esta vez no... Ha pasado solamente a ella... Uy... Estoy viendo... Vale... Sí, sí... Vale... Yo voy a... Sentarme un poco... Sí, sí, sí... Descanse, por favor... Eh... Y presiones en la herida, por favor... Espere... 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 Vale... Vamos arriba... Venga, sígame... Sí... Joder... Joder... ¡Otra vez! Ni el mismo lado... Recuérdeme nunca ir al norte... ¿Pero qué ha ocurrido...? Ahora te explico... Pasa, pasa... Sí... Vale... ¿Puedes... Puedes... Permanecer... Sentado... ¿O prefieres tumbarte? Puedo sentarme... Creo... Eh... Donde... Me digas... Mira... Siéntate... Espérate... Siéntate aquí mismo... Siéntate aquí... Vale... Vale... Eh... Estábamos en... En el norte... ¿Vale? Sí, sí... Te escucho... Y... Nos estábamos... A... Mirar... Eh... Nos estábamos yendo... Y... Y... Y el... Su... Su caballo... Se cruzó... Nos topamos... Y... El... Puma... Apareció... Prácticamente... Desde un arbusto... ¿Otra vez un puma? Si... Bueno... Y apareció en un arbusto justo... Justo delante... Eh... Pues... Intentamos... Terminar con él... Pero él fue más rápido... Y... Había... Le... Le... Se le tiró encima... Luego se me tiró a mí... Y... Terminamos... Más o menos... Bien... Bueno... Entonces... Eh... Solo que... Dos cosas... Si... 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 Dime... Eh... Lo que más necesitaría yo... Sobre todo... Es tema... Tema... Vendajes... Porque me ha dejado... Me ha dejado un poco... Es decir... Lo que veo es que tienes... Eh... Bastantes arañazos... Si... Pero... He estado bastante superficial, ¿no? Eh... Si... Yo... Mi parte al menos... Si... Bueno... Más... Más mareo... Y... Y dolor... Que... 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 Otra cosa... Bueno... Calmate... Si... Primero te voy a ofrecer una taza de té... Bueno... Tece... Si... 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 O... Si... Si... Ah... Mira, toma A ver, ahora ¿Puedes quitarte la camisa? Sí, claro Necesitaría lavarte la zona un poco Voy Vale Vamos a llover Ahí Vale 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 ¡Gracias!